En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío subió a la montaña, se sentó y se acercaron sus discípulos y él se puso a hablar enseñándoles. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos vosotros, cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa, estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo, que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Palabra del Señor. Este hermoso texto de San Mateo es el discurso de las bienaventuranzas, el llamado también sermón de la montaña. En la colina, una de las colinas que rodean el lago de Genesaret, el lago de Galilea, dice que había una multitud siguiendo al Señor y le seguían ciertamente por los milagros que hacía, más que por las enseñanzas que daba, aunque lo más importante fueran las enseñanzas. Jesús aprovechó esa multitud para darles esta lección. Por supuesto que el relato de las bienaventuranzas tiene, da para mucho, tiene mucho contenido, pero quisiera fijarme hoy en un punto que quizá es el que menos estamos destacando últimamente. Todo el relato de las bienaventuranzas, es decir, toda esta promesa de dicha. Dichoso el pobre, dichoso el misericordioso, dichoso el que trabaja por la paz, dichoso cuando seas perseguido. Toda esta promesa de dicha, el Señor la hace para la vida futura. No dice, incluso en el único caso en que dice ellos heredarán la tierra, no se está refiriendo a una herencia terrenal de aquí y de ahora. Es decir, es en el reino de los cielos, es en la vida futura donde vamos a recibir el premio. Esto lo estamos olvidando. Es decir, estamos olvidando la existencia de la vida eterna. Estamos olvidando la existencia, porque nos da mucho miedo quizá, de un premio y de un castigo, de un juicio. Estamos olvidando que lo que hacemos no es inocuo. Lo que hacemos no es indiferente. Naturalmente que lo que hacemos puede tener corrección. Es decir, la misericordia de Dios actúa cuando se la pedimos, cuando se la suplicamos como un don, no como un derecho. Y después tenemos que cumplir la penitencia. Pero es tan evidente que para Jesús la vida eterna era una motivación extraordinaria para el comportamiento en la vida terrenal, que suprimir la vida eterna, suprimir también el juicio, suprimir el premio y el castigo, corta una parte esencial de la motivación que Jesús nos da. Todo el discurso de las bienaventuranzas es un discurso motivado por la existencia de la vida eterna. Y hay un premio y un castigo. No podemos olvidarlo, porque estamos yendo en contra de las enseñanzas de Jesús. Podemos decir, debemos decir, yo quiero intentar ser pobre, intentar ser misericordioso, quiero intentar trabajar por la paz, por compasión, por compasión hacia los pobres, por compasión hacia los perseguidos. Quiero intentar hacer esto y luchar por ser así, ser mejor, ser santo, por amor a Jesús, por agradecimiento a Jesús. Podemos y debemos decirlo, pero el fondo siempre tiene que ser este. A mí me parece que el señor es como un pintor que refleja en un cuadro un fondo y después unas figuras más luminosas delante. Pero es que esas figuras luminosas se notan y se sienten, es decir, su existencia se valora porque hay un fondo oscuro detrás. Es decir, el fondo es el juicio, el fondo es el premio y el castigo. El fondo es la existencia de la vida eterna y la existencia del infierno. Ese es el fondo. Repito, si quitamos esto, ¿qué queda de las bienaventuranzas? Podemos volver a leer el texto de San Mateo y simplemente es una promesa sin contenido. Dichosos los misericordiosos, dichosos los pobres, dichosos. El señor no hizo esto. No podemos corregir a Jesús, no podemos considerarnos más listos que Cristo, más sabios que Cristo, más dioses que Cristo en el fondo. Dichosos los misericordiosos, ellos alcanzarán misericordia el día del juicio. Dichosos los que trabajan por la paz, ellos serán llamados hijos de Dios. Es decir, es la vida eterna, es la promesa que nos hace el señor, lo que nos ayuda. Que podemos decir, repito, debemos decir, señor, yo quiero hacer esto por amor a ti. Aunque no hubiera cielo, yo te amara. Aunque no hubiera infierno, te temiera. Cierto, podemos y debemos decirlo. Es la espiritualidad del agradecimiento, pero hay cielo y hay infierno. No hay que olvidarlo nunca. La figura luminosa que está en primera fila, en el cuadro que pinta Jesús, es la de la Virgen, por ejemplo. La de los santos. La figura luminosa es la figura de una persona agradecida. Una persona que ha superado el temor para hacer solo por amor, pero hay que tener en cuenta el temor. El cielo y el infierno existen. No debemos olvidarlo. Y sobre todo, sobre todo, de todas ellas, la que más me gusta, por lo menos la que más me gusta hoy, es esa en que dice, dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Yo por lo menos imagino que todos somos conscientes de ella que necesitamos misericordia. Derruchemos misericordia para alcanzar misericordia. De pie, por favor.